Lo tenemos en línea a Guillermo Pacharoni, especialista en seguridad vial. ¿Cómo va Guillermo Martín San Pedro? Te saluda desde Bien Directo Noticias. ¿Cómo está Martín? Un gusto estar con ustedes, con audiencia. Saludos. Bueno, ¿cuál es la primera impresión sobre lo que viste el día domingo? Bueno, primero reflexión, digamos, yo creo que la situación de lo que ha sucedido con el homicidio de Blas Correa nos ha dejado como sociedad muy susceptibles en lo que refiere a controles policiales. Entonces no sabemos cómo actuar y cuáles son los límites y probablemente por la causa que haya sido, estos chicos terminaron generando una situación que podría haber sido mucho más grave de la que fue. Digamos, tiene una gravedad institucional más que desde la siniestralidad que solamente ocasionó las acciones leves a los infractores. Entonces repudiar el accionar de estos jóvenes adultos por inexperiencia, por falta de manejo de sus propias emociones, por miedo, que reaccionan de una forma ilegítima. No es facultativo de los ciudadanos optar por cumplir o no cumplir las ordenanzas que me otorgue la autoridad de la aplicación, en este caso la policía. Muy bien. Ese sería el primer reflexión fuerte que hay que hacer. Sí, 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 claro. Donde el agente policial, que es quien ejerce a través del Estado el poder de policía, tiene facultades para someter a los ciudadanos, para controlarlos, para hacerlos descender del vehículo en la vía pública. Una situación diferente sucede en la vivienda particular de cada uno, donde a no ser... Es importante esto para que se registre, porque por un momento daba la impresión dentro del vehículo que tenía la sensación de que no tienen derecho a, en este caso, a requisar. Y la policía tiene derecho a requisar efectivamente. Por supuesto que tiene derecho. Y mucho más... Pero esto lo podemos trasladar a otros ámbitos policiales, por ejemplo, donde es mucho más evidente, por ejemplo, entre la policía aeroportuaria. Aeroportuaria. Imagínense una persona que está viajando el álbum, que dice yo no quiero que usted me controle, me revite mi bolso, no quiero... Bueno, no es facultativo del ciudadano decir cuándo y quién lo va a controlar. Todo lo que en el ámbito público, en la vía pública, tiene la potestad la policía, en la medida que no haya exceso. Y en el video se ve que no hay un exceso en este control policial. En el video lo que se ve, el operario de la policía, me parece el correcto. Inclusive hasta se ve un gesto, yo diría paternal, por parte de uno de los oficiales que está delante. Cuando él comienza a doblar, cuando él comienza la aceleración, yo creo que tiene la posibilidad ahí de detenerlo, rompiendo a través de la rotura de un vidrio. Y el policía parece que darle el consejo de no lo hagas, no te conviene, no hagas esto. No hagas esto. Eso es cuando comienza efectivamente este trajín donde es arrastrado 100 metros. Tenemos dos aristas, digamos, desde el lado del conductor, esta conducta es reprochable. Veremos después cuáles son las causas, que probablemente por lo que se ve del video es por miedo, por inexperiencia. Aún, y es importante resaltar, aún creyendo que yo estoy circulando correctamente, tengo la obligatoriedad de estar en mi guano. Imagínese usted que viene circulando por una ruta y viene a la velocidad adecuada cumpliendo la norma de tránsito con el cinturón y con la luz prendida, y la policía caminera lo detiene. Pero como usted considera que usted está haciendo todas las cosas como corresponde, no detiene y arrolla un oficial. No es facultativo del ciudadano y demostraría una anarquía del sistema que cada uno decida cuándo cumplir y cuándo no. Y capítulo aparte merece el único reproche que se le puede hacer a estos agentes. ¿Cuál es? Sería exponerse ellos mismos a una situación de riesgo. Bajo ninguna posibilidad. ¿Está bien que los policías, mientras realizan el procedimiento, se coloquen delante del auto como si fueran conos o como si fuera una barrera de seguridad? Sí, eso sucede en todos lados del mundo. Bien, bien. Los policías se exponen en los países más violentos, e incluso la policía pasa, por ejemplo, en Brasil, donde la policía puede desenfundar el arma incluso, de forma legal. Acá en Argentina no. Aquí no, el arma no se puede desenfundar, por supuesto. No, no se puede para disuadir. Es importante también repartir que en la función de policía es mantener el orden, mantener la paz, la actividad física de las personas y de los bienes. ¿Cuál es el punto técnico en el cual se les puede reprochar a los policías en la acción arma? Por eso, yo creo que el hecho de subirse al capón de este conductor sería algo que bajo ninguna posibilidad podemos aceptar de que es un agente policial, que este policía es un ser humano. Digamos, también tiene sus emociones, tiene más responsabilidad que el conductor, porque al portar un arma y al ser parte de la fuerza pública, tiene que tener, y tenemos que mejorar, incapacitar a nuestras policías el mayor manejo de estas emociones, porque están permanentemente sometidos a situaciones de violencia, de estrés, de insultos, situaciones de riesgo extremo, situaciones delictivas. Entonces, la gente tiene que tener facultades para dominar sus emociones, saber reducir, hacer alcanzar las órdenes, pero bajo ninguna posibilidad subirse arriba del capón, porque hay otros sistemas, como los operativos cerrojos, la persecución, otra forma, digamos, mucho más actualmente, donde hay infinidad de cámaras, donde se puede continuar con el operativo sin necesidad de, sin una situación de riesgo vial innecesario, porque si el vehículo enajenado a este conductor hubiera circulado a una velocidad mayor y alguno de los agentes se hubiera desprendido de capón, quizás estamos cronicando una tragedia. Más allá del absoluto reproche, vuelvo a decir, a la conducta temeraria, delictiva, que realiza este joven adulto, que por más de que tenga 20 años, no deja de ser mayor de edad y responsable. Sí, sí, responde plenamente por todo, ¿no? Por supuesto. Porque yo estoy viendo ahora que se está hablando como dando recomendación a los padres de que hablemos con nuestros hijos, por supuesto. No, no. Pero estamos hablando de una persona que es mayor de edad. Claro, no, no, no. Es un mal enfoque periodístico. Y otro que, si queremos analizar la función de los padres, yo tengo sabrinos que tienen ansiedad también, y está buenísimo que estas cosas las hablemos, les enseñemos cómo actuar. No es lo mismo que me detenga una persona en el medio de una ruta que no esté identificada, que no se encontró el policial, donde yo sí tengo posibilidades de decir yo no tengo por qué detenerme ante un particular que me dice que es policía, ¿no? Pero no es el caso. En este caso... De todas maneras, avanzar sobre una persona que tenés delante no se justifica en ningún caso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Quiero decir, ni siquiera incluso en medio de una ruta solo con una persona que no se nos identifica. No, 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 por supuesto. Por supuesto, porque lo que hay que hacer es evitar el mal mayor. Entonces, vuelvo a decir, esa conducta es totalmente responsable y lo condiciona a esa persona a estar en una situación hoy delictiva, imputado posiblemente en una instancia judicial civil por los daños y perjuicios que van a ocasionar los agentes. Y otro capítulo refiere, situación que le venimos refrescando, este comportamiento que está teniendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial de forma como si fuera un dictador, el director de la agencia llama a los intendentes que han emitido la licencia para que le quiten la licencia. Y eso, para mí también, también no me gusta cuando se vulnera el Estado de Derecho, cuando se vulneran las garantías procesales básicas de un ciudadano que es la defensa de juicio. Entonces, quizás tenés que le retiremos la licencia, pero hay que hacerlo dentro del procedimiento legal, no porque un funcionario público levante el dedo y decide quítesele el carnet como si fuera un dictado. Esa situación es también igual de grave cuando, aún con buena voluntad, se vulneren estas garantías mínimas y básicas porque hoy este funcionario establece esto, pero mañana otro funcionario con el mismo criterio va a decir sáquese la plata de la cuenta bancaria de esta persona o sáquese el bien de esta persona sin garantizar el procedimiento.